ello que lo que la gente activa de guayaquil estamos aquí activos en el canal que no tiene nombre aún pero ya le vamos a ir buscando un nombre ahora mismo vamos a reaccionar a un artista de aquí de guayaquil del suburbio mi zona para hacerle sincero que la está rompiendo y que por ahí mucha gente que no lo escuchado el día de hoy le vamos a poner un tema y por ahí vamos a reaccionar a ver qué es lo que el manta duro la tiene prendida y vamos a escucharlo a yo capone con su música baby grill featuring yo vi así que vamos a ver qué es lo que la gente vamos allá desde ya vamos viendo que es un romantiqueo aislable por ahí vamos a ver qué más hay por ahí en la música entra yuca pone con un flow un flow y todo fresh y vamos a ver qué es lo que el corito el corito la está rompiendo el corito el corito la está sacando el estadio ahora mismo yuca pone se ponemos automática si le ponen mi reggaeton para bailar yo sé que quiere y se nota más llega a la disco y siente el movimiento como corre el sudor mami por todo tu cuerpo a ella le gusta lo serio no le meto cuento dice que soy duro baby me pone contento como tú lo mueve rápido y después va lento se me trae encima como está rompiendo ahora mismo yo capone la tiene prendida el tema hasta ahorita va sonando después que lo hacemos queda sin aliento la verdad quiero darte otra vez ya son las dos se perreamos me quiero tenerte todita para mí vamos a reaccionar dos o tres temas yuca pone porque la verdad que la tiene la tiene la fragancia roberto caballi que rico huele no te voy a mentir nunca se pone romántica ahora mismo tendrando lluvia el tema le está metiendo brutal también la tiene prendida ya se ponemos automática si le ponen mi reggaeton para bailar nunca se pone romántica los fines de semana que salga ya se ponemos automática si le ponen mi reggaeton para bailar se lo metí en el vestidor también el ascensor anda con un par de amigas se ve lo que un baby no sé si el tema tenga copyright pero ahí les damos una pausita para ver qué es lo que por si acaso los fuleten el vídeo por ahí que te gusta eres mi jefe mami soy tu recluta esto viene a la medida que te gusta nunca se pone romántica los fines de semana que salga ya se ponemos automática si le ponen mi reggaeton para bailar ahí dejen los comentarios que te va apareciendo el tema para mí ahora mismo es un buen tema es un buen tema la está rompiendo está como que romantiqueo bailable para romper en discoteca la tienen la tienen ahora mismo yo la tiene se pone romántica los fines de semana que salga ya se ponemos automática si le ponen mi reggaeton para bailar no hay nada más por ahí bueno ahí lo tuvimos a yo capón y fitri joven baby grill un tema que ahora mismo ya tiene un año corriendo por ahí pero para mí es un tema que al 2023 al 2022 está como como que la tiene ahora mismo la tienen ellos están activos vamos a seguir reaccionando a ellos y a los que se han y ya saben pilas suscríbete por ahí deja tu comentario o ya sabe cualquier nota y